Llegame al lugar donde fallaron los sentidos por última vez y sin riesgo personal no acabemos heridos, que nos vaya bien. Sin querer ser ganador me has dado por perdido. Trácame de usted prueba de superstición, un mensaje de algo que iba a suceder. Hay que culpar, no sé fingir, mi condición es re-infinir. Nada es vulgar, no aguanto tu divinidad, es mi debilidad. Si falta la emoción y sobra la razón, indestructible lo que no puedo controlar. Mi falta de moral, la has entendido mal. Es imposible, es como un juego. Llegame a ese lugar donde nos encontramos, donde luchamos y que nadie se entera, no corrijan el pasado desordenado. Oh, 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 oh. Si falta la emoción y sobra la razón, indestructible lo que no puedo controlar. Mi falta de moral, la has entendido mal. Mi falta de moral, la has entendido mal. Es imposible lo que no puedo controlar. Si falta la razón y sobra la emoción, indestructible lo que no puedo controlar. Si falta la razón y sobra la emoción, indestructible, es como un juego. Oh, de moral, has entendido mal, indestructible, es como un juego. Oh, oh, indestructible, es como un juego. Oh, oh, indestructible, es como un juego.